Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una bonita tarde. Hoy es viernes, viernes, viernes 25 de junio, junio del 2021. Y pues en esta ocasión les quiero enseñar mi colección de mis muñecos Ken. Y son Ken, son fashionistas, también son de la línea BMR, ahí están arriba con el niño gordo. No te vayas a caer, eh. Francisco, be careful. Y pues sí amigos, como les decía, muchos de estos Ken's que tengo aquí son de la segunda. Pero la mayoría también que son fashionistas, pues los he comprado nuevos. No soy muy fan de Ken, pero son muy poquitos los que tengo a comparación de otras personas que me imaginan de tener un montón. Y pues sí, espero les guste. Y pues vamos a empezar con estos tres de arriba. Ya saben que estos son de la línea, no precisamente son Ken, pero pues son muñecos masculinos. Entonces por eso se los quiero enseñar. Y ahí está mi niño, Francisquito. Francisco. Anyway, pues aquí está el primero. Este primero es un morenito de la línea BMR, que es el famoso que tiene maquillaje. Ahí está. Y este, aprovechando que los quise sacar hoy también porque he estado en el antes temprano para limpiar mi armario. Y pues también le tocaba, no había limpiado ese espacio donde tengo estos Ken's y si tiene mucho polvo. Entonces por eso también los quise hacer. Es decir, así aprovecho y les enseño. Y pues aquí está mi otro favorito. De estos tres, el pelirrojo es mi favorito. Aunque, este, si se dieron cuenta en el video que lo abrimos. Entonces, la articulación de este chico es una articulación pésima, pero pésima. Mattel sí se pasó esta vez. Está bien, pero bien aguado. O sea, parece un muñeco de trapo. O sea, este muñeco me dejó muy defraudado en cuestión de su articulación. Mattel no hace nada de calidad. Mira cómo tiene su cuerpecito todo aguado. Pues ya, ya no voy a hacer corajes con Mattel. Este, ya, creo que me voy a acostumbrar a su... Ups, sorry, mejor. Por ejemplo, aquí está el otro con articulación. Y este, como pueden ver, no se mueve tan fácil como este, este, este pelirrojo. O sea, no sé cómo Mattel no puede importarle su calidad ya. Pero anyway, anyway, ya, ya. Vamos a seguir con los demás. Aquí está otro Ken, que este Ken lo encontré en la segunda. Está muy, muy guapo. Me encanta su molde, me encanta su carita. Sus ojitos, cómo los tiene pintados. Es un Ken muy bonito para mí. Es de estos Ken de antes que se les doblaba su rodilla. Y le puse esta ropita que apenas la compré. Incluso se las enseñé y se la había puesto a mi chico gordito y a un moronito los shorts. Pero le quedó muy bien a él. Y pues por eso se la puse. Le puse con estos zapatitos. Aquí está otro Ken. Creo que este es un Ken más actual, ¿no? Como he dicho, yo casi no tengo muchos Ken. Y si hay un Ken, me voy por el que no es el típico rubio, ojos azules, novio de Barbie. Voy por lo contrario, yo pienso. Pero aquí está. Se me hizo muy bonito. Lo compré en la Walmart hace años. Creo que estaba como en 4 o 5 dólares. Por eso lo compré. Nada más por eso. Porque traía su mochilita. Y traía una botella de agua. Y no sé qué más cosas traía este chico. Y pues se me hizo bonito. Y lo puse. Se lo puse. Lo puse ahí en mi librero. Este es uno de mis Ken. De mis Ken de los fashionistas favoritos hasta ahorita que tengo. En cuestión de moronito. Se me hace muy muy bonito. Unas cejas, sus ojos, sus labios así bien gruesos. Se me hace muy bonito este Ken. Y me gustó mucho su ropa. Me recuerda mucho la ropa de los noventas. No sé por qué. Ahí está. Aquí está. Este no es un fashionista. Pero es un... De la película de Twilight. La verdad no estoy muy seguro. Jacob se llama creo el personaje. No estoy seguro. Pero pues me gustó mucho porque viene en un cuerpo como de modelo. Y pues por eso lo compré. Y en la segunda. Aquí está otro Ken. Que también lo conseguí en la segunda. Me gusta mucho que tiene cabello. Y tiene una cara muy bonita. Aquí está otro Ken. Que este Ken yo lo tengo también nuevo. En caja. Pero no lo abierto. Porque ya lo tengo aquí. Lo compré en la segunda. Venía muy muy bien. Y pues aquí está muy muy bonito. Le puse esta ropita de... De nueva. Que salió de... Para la... Para... Para... Y aquí está otro que me gustó mucho. Por su cabello largo. A muchas personas no le gustó. Pero a mí la verdad se me gustó. Se me hace muy bonito su cabello largo. Ahí está. Y venía con esta ropa original. No sé si trae esos tenis. La verdad no me recuerdo. A veces yo les cambio los tenis. Pero no estoy seguro con él. Si sí los traía o no los traía esos. O traía chanclas. La verdad no estoy seguro. Y pues aquí está este fashionista. Que está muy muy guapo. Es un morenito. Tiene una cara muy muy bonito. Ahí está. Creo que es el molde de Steven. O Steve. El año dice... 2009. Eso no es Steven. Yo creo que no es Steven. Pero el molde dice 2009. Y aquí está uno de mis favoritos. Este es un chico gordito. Muy muy bonito. Tengo uno nuevo que no he abierto. Que es muy similar a este. Creo. Pero no lo he abierto. Tal vez lo abrimos este fin de semana. No estoy seguro. A ver si tengo tiempo. Y pues le cambié de ropa. Creo que esta playerita. O esta ropita. Venía con el otro. Que ahorita les enseño. Y aquí está mi Alan. Que también lo conseguí en la segunda. Venía desnudo. Yo le compré una ropita en Ebay. Y le puse esa ropita. Y este chico está casado. Aquí está otro. Que me gustó mucho. Más o menos. Sí. Como que no. Como que sí. No sé. Este chico le crece la barba. Con agua fría y agua caliente. Y este. Lo compré en la Walmart. Y como pueden ver. Está bien sucio. Su playerita. Por eso necesito limpiar esa sección. Del. Del. Donde tengo mis muñecos. Porque hay mucho polvo. No sé. Si comprando como un purificador de aire. Me va a ayudar a mantener menos polvo. No sé. Y aquí está mi Walter Mercado. Que también me gustó. Pero su cabello tiene bien rebelde. Así bien parado. Y pues está bonito. Mi Walter. Y esta ropita. La compramos en la tienda del dólar. No sé si se acuerdan. Que un tiempo. La tienda del dólar. Puso un montón de ropa. Para Barbie. Para Ken. Y pues aquí está mi otro chico morenito. Esta la compré en la tienda de Five Below. Que costó cinco dólares el muñeco. Y es del sesenta aniversario de Ken. O algo así. O cincuenta aniversario. No estoy seguro. Y este. Pues supuestamente es como un homenaje a los otros. A los Ken's que habían salido antes. Y originalmente. El Ken original era un rubio. Obviamente. Y este. Y pues en esta ocasión le hicieron un morenito. Que está curiosito. Está bonito. Y pues cinco dólares. Aunque sí me recuerdo que cuando la abrí. Tiene como una quebrada aquí en su lado. No es quebrada. Sino que no está bien. Bien. Este bien. Así bien junto. O sea. No me gustó eso. Aquí está otro Ken también con cabello largo. Con cabello. Injertado. Y me gustó mucho que tiene este. Este. Este mechoncito. Ahí está. Y obviamente estos chicos de la segunda venían desnudos. Yo les puse su ropita. Este sí venía con ese gorrito. Yo se lo. Yo se lo quité. Cuando lo lavé. Pero sí. Este chico venía con ese gorrito. Esta ropita la compré en eBay. Estoy seguro. Y aquí está mi chico piernón. Estos. Estos chorcitos. Le hacen ver. Le hace ver que tiene unas piernotas. Y este fue mi primer chico curvy. Por decirlo así. Yo gordito. Y me gustó mucho. Me gustó mucho su molde. Su cabello. Su molotito aquí. Hay uno en versión delgada. Original. O en petit. Creo. O en bajito. Pero no me gusta. Me gusta más como se ve en versión así. Como en gordito. No sé si se puede enfocar esta cámara. Ahí está. Está muy bonito. Y aquí está otro de mis favoritos. Este es un morenito. Este. Creo que tengo otro también. Tengo otro ya. Tengo otro en caja. Porque me encantó este morenito. Se me hizo una cara muy bonita. Su. Los pelos como los tiene ahí. Y el molde es del 2018. Pero está muy bonito amigos. Muy muy bonito este molde. Y traía. La verdad. O traía unos chores azules. O rojos. Y una playerita. Un sin manga. Y como azul. Y como un gorrito. Pero yo le quise poner esta ropita. Que siento que le quedó más bonita. Y ahora vamos con los otros muñecos. Aquí está otro. Que este venía con una playera blanca. Con una camiseta blanca. Como con una corbata. Y unos pantalones. Y unos pantalones necesitos. Pero creo que los usé para otro muñeco. Y le pose esta. Por mientras a él. Porque esta ropita. Pertenece a este morenito. A este. Pero pues por mientras se la pose a él. Y este es mi muñeco más. Más bonito que tengo hasta ahorita. ¿Por qué? Porque lo conseguí en la segunda amigos. Y es un modelo. De la línea basics. Creo. Y estos muñecos son difíciles de conseguir. Y aparte están carísimos. Si los compras nuevos o usados. Si los compras nuevos en ebay. Te salen más de 100 dólares. Y si se lo compras usado. También te sale un poquito caro. Este chico. Tuve la suerte de encontrarlo. A 1.99 en la segunda. Hace años. Con su ropa original. Lo único que le falta son sus tenis. Y pues mientras le puse sus tenis. No sé por qué le puse sus tenis. Pero ahí tiene sus tenis él. Y aquí está otro. Este si es Steven creo. Y también está muy bonito. Y le puse esa ropita a él. No sé por qué. Pero pues siento que le quedó muy bien a él. Y aquí está otro Alan. Ya tengo dos Alans. Porque los dos los encontré en la segunda. Y también déjenme decirles que tengo dos Mitch y dos Alans. No sé. De repente como que sí me gusta el molde de él. Pero como de repente pienso que se parece al Chucky. Al muñeco Chucky. Sobre todo. Sobre todo al de la última película que salió. Que no he visto. Nada más he visto los previews. Pero este. No sé. Se me figura mucho al Chucky. No sé. Tal vez por la sonrisa. Ah no. Pero ahí está. Y pues aquí está. Y aquí está uno de mis fashionistas. Más bajitos. Que la verdad. No me gustaron para nada. No me gustó para nada. El tamaño de un chico. Bajito. Aparte de que me salió defectuoso. Porque los ojos no los tiene donde los debe de tener. Incluso ahí se ve las marquitas donde deben de estar. Y los tiene como más hacia arriba. Y pues la verdad no me gustó. No me gustó el tamaño del cuerpo. Cómo se siente. Cómo se ve. No me gustó. So yo nada más me gustan los chicos originales. Y los gorditos. Pero los de los petits. No. O los slim. Creo que se llaman. Me gustaron. Este Ken. Lo compré en ebay. Amigos. Y nada más lo compré por la ropa. Porque en si el mellego salió bien barato. Salió 10 dólares. Con esta ropa. Que yo la quería para ese Alan. Y más que nada. Pues por eso compré a este Ken. No tanto porque lo quería. Pero pues lo compré por la ropita. Y pues aquí está el Ken. Por eso está encuadrado el pobre. Aquí está. Y aquí está otro de mis chicos gorditos. Como que este. Como que hay días que sí me gusta. Como que no me gusta. Como que sí me gusta. Pero pues aquí está. Y más que nada. Lo había comprado por la ropita. Para tener más ropita. Para mi chico gordito. No sé por qué. No se puede enfocar muy bien esta cámara. Tal vez porque hay más cosas ahí atrás. Y pues aquí está. Es un chico gordito. Este muñeco no es Ken. O no es ni siquiera de Mattel. No sé ni de quién es. Pero pues se me hizo curiosito. Y aparte que está hecho en Hong Kong. No sé el año. No dice nada más. Dice hecho en Hong Kong. Hong Kong. Y lo conseguí en la segunda. Es casi el mismo tamaño del Ken. Pero un poco más bajito. O sea casi casi pero no. Y este Ken. Yo lo compré en Ebay. Cuando empecé a coleccionar Barbies. Porque quería un Ken. Y pues lo conseguí más que nada. Porque estaba bien barato. Y lo conseguí. Y aquí está. No me recuerdo si venía con esta playerita. O nada más el show. La verdad no estoy muy. No recuerdo muy bien. Pero pues aquí está el Ken. Me gustó mucho porque tiene cabello. Aquí está. Y creo es el mismo molde de este. Sí es el mismo molde. Miren. Ahí está. Nada más que no se enfoca bien esta cámara. Me imagino que porque hay más cosas ahí. Pero es el mismo molde. Y no sé. Sí como que no me gusta tanto este este molde. Y aquí está el que también fue novio de Barbie. El mentado Blaine. Este molde sí me gusta. Me gusta cómo se le ve con su cabello ahí. Muy muy bonito. No tiene ropa. No le he puesto ropa. La verdad no tengo mucha ropa del Ken. Tengo ropa de la actual. Y no le quedan. Usualmente por lo rolar no le quedan. Los pantalones le quedan muy ajustados. Y aquí está otro Ken. Este es el molde que me gusta a mí. Está muy guapo. Y este. No sé por qué lo tengo vestido así. Pero pues aquí está. ¿Por qué está vestido así? ¿Quién sabe? Y la mayoría de estos Ken. En sí todos estos son de la segunda. Este también. Este Ken de la segunda. Con su chorcito original. Incluso ya ha perdido el elástico. Y dice Mattel 1968. Hecho en Hong Kong. Este chico. Aquí está. Más que siento que tiene la cabeza muy pequeña. Muy pequeñita. Ahí está. Pero sigue siendo guapo. Y aquí está. También este molde me gusta mucho. Aunque ya las cejas las tiene como más. Despintándoselas. Pero está bien. Prefiero este Ken. Con este tipo de cabello moldeado. A este. No sé por qué. Pero no me gusta cómo se ve con su cabello así. Y pues aquí está su carita. Y el último que tengo para enseñarles. Es este que. No sé. Se me hace muy 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 bonito esta cara. Ahí está. Y este chico está hecho en Malasia. Ahí tienen sus pompis. Y dice 1968 también. El problema que muchos de estos Ken. Vienen con defectos. Por ejemplo este tiene la mano bien mordida. Porque pues viene de la segunda. Y pues sí amigos. Espero les haya gustado este video. Tengo otro Ken que les voy a enseñar pronto. No lo abierto. Pero pues a ver si ya lo abrimos un día de estos. Y pues aquí está mi niño. Ouch. Llamen tu mía. Hoy me tocó descansar. Ya saben que descanso los viernes. Y antes de que se me olvide. Le quiero mandar saludos. A una de mis seguidoras. Que se llama Raquel Cruz. Y es de Paraguay. Así que si estás viendo este video amiga. Pues te mando muchos saludos. Espero te haya gustado este video. Si te gustó. Si les gustó a todos. Pues déjenme saber. Pues ya que no se me despido. Hoy me late temprano. Bueno no tan temprano. Me late como a las 6. Y me puse a arreglar el cuarto. Donde tengo mis barrios. Incluso puse fotos en mi Instagram. De mi tiradero. Que ya está recogido. Me falta nada más arreglar la ropita. Porque tengo mucha ropita. Y eso necesito arreglar. Ya cuando acabe. Espero enseñarles bien. Como me ha quedado. Y pues así amigos. Con eso me despido. Se cuidan mucho. Y nos vemos en otra ocasión. No pienso que va a haber domingo de segunda. Porque la verdad. No ha habido muñecas. He ido a la segunda como dos veces. Esta semana. Tal vez mañana voy. Si jeba lo permite. Después de mi compra. Si ya encuentro algo. Pues ahí les enseño. Si no pues ni modo. Pero hasta ahorita. No hemos encontrado nada. Así que pues con eso me despido. Ya antes que se oscurezca más. Quiero ir a acabar de limpiar el librero. O el estante. Donde tengo el mueble. Donde tengo los muñecos. Para que los vuelva a guardar ahí. Y pues así. Con eso me despido. Se cuidan mucho. Y nos vemos en otra ocasión. Así que Raquel Cruz. Es de Paraguay. Te mando muchos saludos. Y Francisco. Te manda muchos saludos también. Francisco. Francisco. Hey niño. Y pues así amigos. Me despido. Se cuidan mucho. Y nos vemos en otra ocasión.